Ya no puedes caminar Ya no puedes caminar Porque no tienes Porque le faltan Las dos patitas de atrás Y no voy a caminar El parque No voy al parque Uuuu Lluvia 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 Camila Mira el tío Ahora la puga Mami, ¿te sientas de ahí? ¿Yo? ¿No la sientas yo? No Camila ¡Peya! Mira el tío Cántate otra vez la puga racha Yo llame la patita de acá De la cola Ah, ¿no tiene cola también? Y no tiene una pierna nada más ¿Qué? ¿Tiene una pierna nada más? ¿Y la puga? Puga Oye, acá lo metido con amor Acá me compite Acá me contó Acá me compite con amor Acá me compite con tapa ¡Pum, pum, 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 pum